El título de este mensaje es Preservando la Revelación, parte 3. Fue predicado el día 14 de agosto del año 2022 por el hermano Rey Cormier. Padre Celestial, gracias por este hermoso día. Gracias por tus bondades y misericordias. Por tu fidelidad para con nosotros. Y ahora que vamos a entrar en la Palabra de Dios, te pedimos Señor. Que tú te muevas en ella y que nos traigas un entendimiento. Ayúdanos Señor, oramos y te pedimos esto. Y ponemos nuestras almas en ti. Te las encomendamos a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Es bueno estar en la casa de Dios una vez más. El Señor siempre es bueno. Comenzamos con un tema. Preservando la revelación. Y vamos a continuar con eso. Preservando la revelación. Esto es en sí algo automático. Si usted pone atención a la manera que vivimos en lo natural. Cuando usted encuentra algo que funciona. Primero que nada, a usted le gusta compartir eso. Si usted se encuentra con alguien que está haciendo las cosas de la manera difícil. Usted siempre está dispuesto quizás a compartir alguna información de algo que usted aprendió. Entonces, preservando la revelación es básicamente... No es algo con lo que deberíamos de batallar. La revelación es construida encima de revelación. La revelación confirma la revelación. No hay nada abstracto. O algo que simplemente sea un cuento de hadas. En el plan de Dios. Ahora, donde mi mente está enfocada el día de hoy. Yo estaba mirando a David Attenborough anoche. Y él estaba hablando de la naturaleza. Él estaba diciendo, mostrando como todo está interconectado. Él estaba diciendo, hay algo que existe aquí. Y porque eso existe, permite que esto otro que está acá pueda seguir viviendo. Y si esto no existiera, esta otra cosa no podría estar viva. Y él estaba hablando de cosas así. De una y otra cosa similar. Ahora, para mí, el plan de Dios es de la misma manera. Le repito una vez más, de ninguna manera es algo ficticio. La revelación siempre se construye encima de más revelación. Y la revelación va a confirmar la misma revelación. Esto es algo que se está predicando en vivo. Y en lo que estaba pensando en mi mente. Hemos escuchado muchas veces esa expresión. Que dice, el Señor nos quebranta. Y yo voy a hacer referencia a eso. Y si yo recuerdo correctamente, esas palabras fueron usadas en el Antiguo Testamento. Todos nosotros podemos venir a la iglesia como un cuerpo. Y las cosas continúan pasando como si nada. Pero tenemos que mantener nuestras mentes abiertas. De que el Señor puede venir a quebrantarnos. Cuando Él quiere que empecemos a ir en cierta dirección. Ahora, como individuo. Nosotros podemos venir aquí con la inocencia de cualquier otro. Sin saber nada. Y el Señor viene y quebranta su alma. Allí hay algo que comienza a suceder. Dentro de usted. Puede ser cierta información o cierta inspiración. O puede ser quizás a través de una profecía. Puede ser un mensaje a través de lenguas. O cualquier otra cosa. Ahora, yo creo que como cuerpo de Cristo deberíamos de estar abiertos a eso. Estar listos para que el Señor venga y nos quebrante. Ahora, en lo que mi mente estaba pensando es acerca de esa situación con David. David tenía un celo por el Señor. Él entendió ciertas cosas. Y él quería que el arca del pacto fuese traída de vuelta a Jerusalén. Y hace mucho tiempo que yo no leo acerca de eso. Pero esa no era la voluntad de Dios. De que eso se llevara a cabo de esa manera. De la manera que David lo estaba tratando de hacer. Ahora, David tenía un celo. Y él quería hacer eso. Él quería llevar a cabo esa tarea. Y eso era algo bueno. Ahora, la escritura nos describe. Y dice que ellos estaban regocijándose. Y las cosas estaban yendo bien. Y luego, en cierta parte, dice que esos bueyes parece que tropezaron. Y el arca comenzó a desbalancearse. Y alguien tocó el arca con su mano. Para asegurarse que no se fuese a caer. Eso fue algo muy inocente. Un acto muy inocente. Hasta cierto punto. Pero Dios hizo que esa persona muriera. Ahora, ¿cuántos entienden lo que pasó ahí? El único punto al que yo quiero llegar y aclarar es este. El propósito de Dios se va a cumplir de cierta manera en particular. Y Dios es quien se asegura de que eso se cumpla de la manera que él quiere. Él es el guardián de esa tarea. Ahora, la Biblia nos dice que cuando eso pasó con el arca y esa persona murió, dice que David tuvo temor. Temor de Dios, o sí, ésta tenía miedo. Ahora, usted sabe, él era un hombre y todos nosotros conocemos cuál era el corazón de David. Pero David estaba tratando de encontrar una manera, su propia manera. Él buscó en ciertas escrituras. Y él investigó para saber cuál era la manera correcta de realizar esa tarea, de traer el arca hacia Jerusalén. ¿Cuántos están entendiendo? Así es la voluntad de Dios. Hay una manera específica en que Dios quiere que se cumpla y se lleve a cabo. Ahora, la manera más segura de asegurarnos que lo estamos haciendo correctamente es entrar en la voluntad de Dios. Y hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga. La Biblia nos dice que la tribu de Levi, esa era la tribu que debería de manejar esos asuntos principalmente relacionados con el arca. Y ahora no vamos a entrar en detalle en cuanto a eso. Yo solamente les expreso lo que estaba pensando en mi mente. Se lo repito, esto es una predicación en vivo. Entonces mi mente debe de estar abierta y disponible para que Dios actúe en el momento, al instante. Para permitirle a Dios que Él traiga un pensamiento a mi mente para expresárselo a ustedes. Y si Él no lo hace, eso está bien también. Ahora voy a leer un versículo. Usted no necesita ir para allá. Es Salmos capítulo 16 y versículo 11. Me mostrarás la senda o el sendero de la vida. Me mostrarás la senda o el sendero de la vida. De vida. Cuando la voluntad de Dios está sobre la tierra. Dios permite que podamos entender hasta cierto punto. Que tengamos cierta medida de conocimiento en cuanto a las escrituras. Y eso confirma la verdadera palabra de Dios que se encuentra sobre la tierra en ese momento. Él permite eso. Si Él no permitiera que nosotros pudiéramos recibir una confirmación de su palabra. Entonces la palabra de Dios podría tener cualquier significado que alguien le diera. Entonces lo que Dios hace es que Él permite que una cantidad específica de escrituras tomen vida, cobran vida, se vuelvan vivas. Y así nosotros podemos ver cuál es la vindicación o el cumplimiento de esas escrituras. Y luego hay personas dentro del cuerpo de Cristo que comienzan a recibir esas escrituras, alimentarse de ellas. Pero al mismo tiempo ellos empiezan a expresar también lo que aprendieron, lo que han recibido de esas escrituras. Y allí es donde ellos están automáticamente preservando esas escrituras que se les dieron. Hemos titulado este mensaje Preservando la Revelación. Si nosotros nos ponemos a mirar a la naturaleza. Allí hay millones de pequeñas cosas que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí. Cosas que ni siquiera podemos entender. No sabemos por qué ciertas cosas existen de la manera que existen. Pero conforme el tiempo pasa y los científicos empiezan a remover cierta capa, ellos explican ciertas cosas, Entonces usted comienza a entender y dice, ¡guau! Yo no sabía que eso era de esa manera. El punto que quiero hacer es darles a entender que todas las cosas se apoyan por sí mismas una a otra. Pueden sostenerse ellas mismas una a la otra. Y lo que estoy mirando es que hay una voluntad de Dios en la tierra hoy. Ahora, el punto que quiero hacer es decirles, hay una voluntad de Dios para este día que se encuentra en esta tierra el día de hoy. La hay. Y hay suficientes escrituras de su palabra que le han sido dadas al cuerpo de Cristo para que ellos las puedan aceptar, para que puedan dar fruto de esas palabras que están siendo dadas hoy, para que ellos tengan una convicción de morir por esas palabras y para que ellos las puedan preservar. Eso es el patrón. Eso es la confirmación. O ese es el patrón que Dios estableció. Y no hay excusa alguna el día de hoy para no saber cuál es la verdadera palabra de Dios. No hay excusa alguna. Porque si usted mira a esos apóstoles del Nuevo Testamento, esos hombres que no tenían nada de educación, ellos simplemente eran personas ordinarias. Ellos sabían sin duda alguna cuál era el plan y la voluntad de Dios para su día. Sí, ellos lo sabían. Y ellos entregaron sus vidas por eso. Y aquí estamos nosotros, dos mil años después, donde ese mismo patrón de la palabra de Dios se ha presentado, se ha visualizado una vez más. Hemos visto cómo la revelación está siendo construida encima de más revelación. Y luego, aún así, existen personas que quieren discutir eso. Quieren argumentar acerca del plan y de la voluntad de Dios y decir que no es verdad. Eso es algo que está totalmente en contra de las Escrituras. Eso no es otra cosa más que una persona ciega. El Espíritu Santo es el Dios de la verdad. ¿Que acaso eso no es correcto? El Espíritu Santo es el Dios de la verdad. Si usted ha recibido al Espíritu Santo y lo tiene dentro de usted, entonces usted no podrá negar ni el plan ni la voluntad de Dios. porque Dios permite que como todo, como un cuerpo juntamente, Él permite que ciertas Escrituras vengan y sean reveladas, que sean puestas, que el enfoque le sea puesto a esas Escrituras. Ahora, yo voy a arriesgar mi cuello aquí y voy a decir esto. Hay miles de pequeñas cosas que nosotros ni siquiera sabemos que existen o que están ahí que confirman que lo que Dios ha dado en este día es la verdad. Ahora, este principio que Dios estableció no solamente viene y se cumple, no solamente se está cumpliendo y se va a cumplir en todo el cuerpo de Cristo, sino que eso también se está cumpliendo en cada una de nuestras vidas individuales. si nosotros le permitimos al plan y a la voluntad de Dios hacer lo que tiene que hacer y no me refiero a que vamos a permitir que algo de nuestra carne tome, reemplace esa palabra de Dios, si no permitimos que nuestra carne se entrometa en el plan y en la voluntad de Dios, entonces ese plan y esa voluntad de Dios se van a cumplir de una manera hermosa. y usted va a tener paz en su corazón. Ve, eso es lo que, así es como Dios lo determinó. Dios es vida. Él es vida. Eso es lo que Él es. Ahora, este es el pensamiento donde estoy enfocado el día de hoy. Preservando la revelación. Y si usted no puede preservarla o mantenerla en usted y si usted no puede pararse por esta revelación, entonces yo le tengo que decir a usted, si nos ponemos a ver esto desde el punto de vista de las escrituras, entonces usted en realidad no la tiene esa revelación. No es algo, y permítame decirle algo más. Bueno, vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 17, o disculpe, 14. Hechos 2, 14. Ahora, yo no tengo un orden en particular el día de hoy, o algo en particular que yo quiero decir, pero yo he sentido que necesito abrir mi mente, mantenerla abierta para Dios y así poder decir algo. esto fue en el día de Pentecostal. Sabemos esto, en el capítulo 2, esto ha sido precioso. Ahora, esto sucedió durante ese tiempo de Pentecostés, lo que vamos a leer aquí en Hechos, capítulo 2. Y hemos leído esta escritura muchas veces. pero cuando yo lo estaba leyendo esta semana hubo ciertas cosas que sobresalieron más que no había visto antes. Entonces, aquí es donde vamos a empezar. ahora voy a regresar un poquito al versículo 13. Aquí fue donde el Espíritu Santo fue derramado. Y déjeme le digo esto en este momento. Los discípulos no sabían qué esperar acerca de todo esto. ellos no tenían un libro al cual ellos podían hacer referencia. O algo que les dijera oh, esto, así es como se va a cumplir todo esto. Entonces, cuando esto ocurrió, este evento, ellos solamente se entregaron a sí mismos, se dejaron llevar a esa unción de Dios. Y allí fue donde ellos recibieron el Espíritu Santo. Mire, vamos a empezar en el versículo 13. Más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto o de vino nuevo. El Espíritu Santo puede causar ese efecto en usted. puede hacerlo bastante gozoso. Puede hacer que sus pies dancen. Puede hacerlo correr. Sí, puede hacer eso. Puede hacer que usted comience a llorar como un bebé. Puede hacer eso. Entonces, el nuevo vino ellos dijeron están llenos de mosto. Pero Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En inglés dice, pongan atención a mis palabras. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro se paró y dijo esto? Como estoy diciendo, tenemos que permitir al Señor romper. Ahora, mientras yo hago esta pregunta y digo estas palabras, nosotros debemos permitirle a Dios que Él pueda venir y nos, a quebrantarnos. Si yo puedo usar este ejemplo, yo podría decirles que Pedro permitió que el Señor lo quebrantara a Él. Ahora, yo puedo imaginarme cuando esto estaba sucediendo, yo creo que hubo algo dentro de Pedro que se estaba moviendo, algún sentimiento, alguna sensación, algo. Y yo creo que Él había estado diez días allí en ese aposento alto. ¿Fueron diez días antes de que el Espíritu Santo fuese derramado ahí? No recuerdo realmente, pero Él tenía suficiente tiempo para haber hablado ahí con los hermanos. a sus hermanos y hermanas. ¿Tienes suficiente tiempo para buscar las Escrituras? Yo creo que Él tuvo suficiente tiempo mientras Él estaba reunido ahí para escudriñar las Escrituras. Y yo sé que quizás Él no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente como para cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que podemos ponerlo de esa manera. Dice y pongan atención a mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. y luego Él repite las palabras de Joel. Cómo Joel profetizó acerca de eso. Ahora vamos a brincar al versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y ve, esto fue lo que conmovió mi corazón. Dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, fíjese lo que dice, que Dios hizo. Señales que Dios hizo. Jesús no las hizo. Fue Dios quien las hizo. Y sabemos que la Biblia nos dice que el hijo por sí mismo no podía hacer nada. Muy bien. Dice, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. y permítame decir algo en esta hora. Nosotros sabemos mucho. Aquí Pedro les estaba diciendo, ustedes saben acerca de esto. Y aún nosotros en este día sabemos muchas más cosas. y también deberíamos de saber. Porque ya hemos visto desde hace tiempo atrás cómo la voluntad de Dios se ha estado cumpliendo. Entonces nosotros también debemos de saber. Y lo dice versículo 23 a este eso se refiere a Jesús. entregado por el determinante consejo así dice en inglés dice y anticipado conocimiento de Dios y no que y y y y y y y ahora cuando vemos esto quizás pensemos y digamos sí Jesús siempre se encontró se encontró dentro del plan de Dios y él era la figura central y y él era el enfoque principal si podemos llamarlo así ve nosotros ya sabemos eso dice dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole ve usted y yo aquí nos está diciendo que también hemos sido traídos o hemos venido por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Dios ya lo sabía él sabía cuál era la decisión que usted iba a tomar cuando su palabra viniese aquí a la tierra Dios ya lo sabía eso entonces en cierto momento en su vida va a suceder esto se va a cumplir esto no es algo que pueda ser detenido aquí la biblia nos dice que esto sucede por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios cuántos entienden a dónde quiero llegar con esto esto no solamente se aplica a Jesús a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos dice crucificándole en inglés dice crucificándole y y si matando que acaso eso no es un testimonio pues bastante feo ese pueblo judío que tenía la palabra de Dios crucificó y mató al hijo de Dios ahora si usted adelanta todo esto podemos ver como la religión el día de hoy está haciendo la misma cosa con la palabra de Dios o no importa cuál sea el nombre de Jesús Padre Hijo Espíritu Santo simplemente hay que amarnos unos a otros y vamos a llevarnos bien ellos están crucificando la palabra de Dios para ellos a ellos no les importa ahora esto no es algo que le haya funcionado a David no le funcionó a David al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella él estaba muerto durante ese tiempo cuando Jesús murió usted podía tocarle así con su dedo o tratar de picar con su dedo ese cuerpo y no había manera alguna de que fuese a responder porque él estaba muerto pero mire lo que dice la escritura dice que era imposible de que él permaneciese de que él permaneciese de esa manera para siempre no era posible porque usted tenía entonces que desarraigar millones de cosas si usted está enfocado en lo que yo estoy tratando de mostrarle esta mañana no era posible que Jesús permaneciese muerto si fuere posible de que él ya no despertase y su cuerpo quedase permaneciese muerto usted tendría que desarraigar millones de cosas que estaban confirmando o que pudieran confirmar que él realmente estaba muerto y no se iba a levantar y el día de hoy la misma cosa sucede la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y si usted se va a parar en contra de eso usted necesita deshacerse desarraigar muchas otras cosas que la están respaldando la voluntad de Dios cosas que Dios ha puesto ha dejado ahí para confirmar y decirnos mostrarnos que esta es su voluntad ahora si yo me puedo ir un poco más adentro es el propósito del quíntuple ministerio el comenzar después de cierto tiempo comenzar a remover ciertas cosas y ahí es donde empezamos a decir nosotros oh no había visto eso de esa manera oh así es ahora ahora entiendo cómo esto está conectado con esta otra cosa oh sí recuerdo que este hermano dijo eso hace tiempo atrás y ahora lo entiendo no es algo esto hermoso acaso no es algo hermoso ve ese quíntuple ministerio está ahí para confirmar todo eso ellos están removiendo capas y cada vez que hacen eso eso confirma la palabra de Dios pero Dios nos ha permitido a nosotros como todo un cuerpo nos ha dado las suficientes escrituras que han sido confirmadas vindicadas para que entendamos el plan y la voluntad de Dios si yo comprendo las escrituras de la manera correcta si yo las entiendo la única razón si usted realmente está proclamando ser un cristiano si usted realmente está proclamando haber nacido de nuevo el único motivo por el cual usted se pararía en contra de la voluntad de Dios es porque ahí se encuentra algo en su carne que usted no está entregando muchas veces solo se necesita de esa presión de aquellos que están alrededor suyo o del grupo donde usted se encuentra si yo creo eso ustedes recuerdan a Roger de esa iglesia pentecostal todos aquellos que empezaron a creer que el hermano Branham era el séptimo ángel mensajero todos aquellos que comenzaron a creer acerca de la simiente de la serpiente ustedes son malvados el punto que quiero hacer yo no estaba yo no iba a permitir que esos ataques de ese grupo donde yo me encontraba que me detuvieran de seguir la voluntad de Dios ahora si yo entiendo las escrituras de la manera correcta si usted realmente comprende las escrituras y usted está proclamando ser un verdadero cristiano pero usted no se para por esta palabra entonces hay algo en su carne que le está usted previniendo pararse por esta palabra y puede ser muchas cosas y una de las cosas más poderosas y se lo voy a repetir es esa presión que viene directamente del grupo donde usted se encuentra si usted pone a ese grupo de personas por encima de la palabra de Dios esto es algo serio hermano hermana esto es algo serio ahora yo no sé si voy a llegar al punto que quería hacer el día de hoy al que quería llegar a versículo 25 dice porque David dice de él vela o perdón veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza esto esto lo que David estaba diciendo él sabía que él no iba a permanecer en el infierno para siempre ve quizás si se me permite decirlo de esa manera aquí está David él estaba diciendo esto dice porque no dejarás mi alma en el infierno él estaba hablando de su propia alma ni permitirás esto ya se estaba refiriendo a Jesús que tu santo vea corrupción y otra vez se lo digo aquí es donde le repito esa escritura no era posible que el cuerpo de Jesús viera corrupción porque ese era el predeterminado conocimiento de Dios él no iba a permitir que eso no se cumpliese si yo me callo la boca en este instante bueno es algo que impresiona la mente cuando usted mira la religión cuando usted ve ese movimiento que existe el día de hoy ahora este es Pedro un pescador sin educación pero Dios lo había quebrantado varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta eso se estaba refiriendo a David pero siendo profeta y sabiendo David sabía la fe es saber la fe es una revelación fe es saber pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono ese antiguo trono de David es el mismo trono donde se va a sentar Jesús cuando él venga para el milenio viéndolo antes versículo 31 viéndolo antes acaso eso es posible recuerden nosotros estamos hablando de la voluntad de Dios estamos hablando de la revelación que se construye encima de revelación dice viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción este Jesús oh perdón versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís este sermón no había sido predicado anteriormente esto solamente fue predicado por primera vez en ese momento Pedro estaba ahí parado predicando estas palabras por la revelación de Dios él había entendido versículo 34 porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies y luego dice sepa pues ve aquí Pedro ya estaba concluyendo o terminando sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis dice Dios aquel que es ese creador invisible dice Dios le ha hecho Señor y Cristo el Hijo de Dios el Hijo de Dios que ahora es visible dice ciertísimamente la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Dios había elevado a su Hijo a esa posición y eso es lo hermoso de la redención de que ella es provista a través de Jesucristo y no hay una autoridad mayor para el cuerpo de Cristo que Jesús y Él obtiene eso de Dios y si en cierto momento Jesús le va a entregar le va a regresar todas esas cosas al Padre y Dios va a hacer todo en todos es un entendimiento muy simple ahora él estaba predicando esto a esos religiosos judíos que se encontraban en aquel día 37 al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos ellos pudieron entender lo que Pedro estaba diciendo ellos habían crucificado a esta persona la cual ellos creían que era un impostor ellos lo acababan de crucificar a él y ahora se estaban empezando a dar cuenta que él era el hijo de Dios versículo 38 Pedro les dijo la única cosa que pueden hacer es arrepentirse y si ustedes se están parando en contra de la voluntad de Dios el día de hoy lo único que usted puede hacer es arrepentirse y eso está bien yo me arrepiento todo el tiempo aún antes de subirme aquí yo he pasado mucho tiempo arrepintiéndome señor que estoy haciendo cuántos entienden lo que digo pero el arrepentimiento es algo hermoso no es algo para estar avergonzados o para simplemente no ponerle atención descuidarlo Dios no se goza en condenar a nadie él no tiene un motivo para condenar a nadie si usted es condenado es porque usted se condenó a usted mismo usted escogió algo más que Dios porque él es Dios él es vida él quiere compartirse a sí mismo dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros cada uno de vosotros hay un proceso en esta salvación dice en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados en esos títulos de Padre Hijo y Espíritu Santo allí no hay redención el perdón viene a través del nombre del Señor Jesucristo Jesús dijo arrepiéntanse y el perdón de pecados debe de hacerse en su nombre eso es lo que él estaba diciendo ahora el día de hoy esas organizaciones religiosas cuando ellos toman Mateo Mateo 28 19 ellos toman eso y simplemente salieron corriendo sin mirar ninguna otra escritura entonces qué tan poderosa puede ser esa organización alguien que haga eso que tome una escritura y salga corriendo con ella qué tan poderosa puede ser la presión de un grupo sobre una persona qué tanta presión hay en su grupo y se recibirán el don del Espíritu Santo eso era lo que ellos de lo que ellos estaban siendo testigos testigos porque la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para cuantos el señor llamare dice y con otras con muchas otras palabras él les testificaba y les exhortaba y si a mí me hubiera gustado saber cuáles eran esas otras palabras que él usó para exhortarles y testificarles no fueron escritas aquí en la biblia yo creo que ellas fueron escritas quizás no en estos versículos pero sí en las epístolas de la biblia dice Dios quebrantó a Pedro y con muchas otras palabras él les testificaba y exhortaba lo que él estaba haciendo era sacando agua de ese pozo una vez más hay el versículo 40 dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra en inglés dice los que recibieron su palabra con alegría y y de la misma manera dios tiene un elemento el día de hoy que recibirá su palabra con alegría gustosamente y ellos no van a permitir que ninguna presión de ningún grupo o de la familia y no hay nada de malo en la familia usted puede tener sus reuniones y cocinar esa comida que a usted le gusta no hay nada de malo en esas reuniones yo no estoy diciendo que eso es algo malo pero usted no puede permitir que ellos lo desvíen a usted de la palabra de Dios no importa si ellos tratan de darle a usted un consejo espiritual todas esas cosas que hemos escuchado allá afuera el día de hoy hay diferentes tipos de temas y bueno yo quiero darle suficiente tiempo a mi hermano Fred para que él hable lo suficiente de lo que necesita hablar recuerden estamos en esta hora del águila ese espíritu profético podemos ver más allá estamos en ese tiempo donde diferentes capas están siendo descubiertas peladas ahí para recibir más palabra de Dios este es el tiempo en el que estamos viviendo esas capas están siendo removidas y eso se tiene que cumplir en el quíntuple ministerio tiene que ser así y vayamos a apocalipsis capítulo 10 y con esto creo que voy a quiero terminar apocalipsis 10 déjenme le digo esto donde mi mente se encuentra el día de hoy yo he estado pensando acerca de ese patrón que se usa para construir algo hay un patrón en esta hora de cumplimiento de todas estas cosas yo les he dicho esto antes Dios ni siquiera puede pensar y mucho menos hablar algo que no es verdadero algo que no sea una realidad no es algo posible que él pueda hacer si él solamente nos contara un cuento de hadas entonces nosotros no podríamos confiar en Dios recuerde Dios siempre es consistente en las cosas que él dice su carácter es consistente siempre es el mismo él siempre ha sido consistente con su plan y aún lo que se está cumpliendo en este día en la tierra hoy ha sido consistente entonces tiene que venir alguien que cumpla estas cosas de la palabra de Dios usted no puede hacer esto a un lado y decir bueno en algún momento esto se va a cumplir cuando lleguemos a ese momento ahí es donde vamos a saber si esto se cumplió o no hay una hay un canto que dice nosotros vamos a entender poco a poco y si hasta cierto punto eso tiene razón pero hay muchas cosas que la voluntad de Dios nos está diciendo el día de hoy a versículo 1 de apocalipsis 10 ahora yo no les voy a decir otra cosa en este momento de lo que ya sabemos pero quiero aclarar este punto que se encuentra en mi mente vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego esta es una imagen muy poderosa de este ángel que está caracterizando al señor jesucristo y yo no a mí no me gustaría contradecir a ese ángel si usted pudiera ver a este ángel en toda su majestuosidad usted sería un hombre muerto usted recuerda cuántas veces el hermano Branham cuando él tuvo encuentros vio a este ángel eso lo asustaba a él eso es parte de esa experiencia y tenía en su mano un librito abierto eso aquí me da me hace saber que ese séptimo sello ha sido roto y esto ya no está muy lejos de cumplirse dice y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra o sea esto nos da a entender que esto es un acto universal algo que va por todo el mundo y clamó a gran voz como ruge un león aquí hay algo que fue hablado y no importa si yo creo que ese ángel habló palabras literales o de alguna manera eso que él dijo vino a través de inspiración al quíntuple ministerio para este ministerio que está sobre la tierra no importa si eso viene literal o es solamente una inspiración eso no cambia nada dice como cuando ruge un león esa acción es algo dinámico es algo que puede asustar bastante fuerte en realidad no sé qué palabra usar aquí dice como cuando ruge un león y cuando hubo clamado esto nos fíjese lo que nos dice que primeramente esta voz de león es la que sale y lo dice siete truenos emitieron sus voces entonces estas voces y yo lo voy a decir abiertamente son las voces del quíntuple ministerio aquí la biblia bueno aquí entendemos que ellos escucharon primeramente algo y ellos recibieron una revelación y no es un cuento de hadas eso tiene que ser revelación construida encima de revelación construida arriba de más revelación ellos estos hombres escucharon algo ahora la biblia nos dice que juan escuchó ese mensaje y me imagino que ha de haber sido algo lo bastante simple para que juan pudiese escribirlo porque la biblia dice que él iba a comenzar a escribir ese mensaje y el ángel le dijo no lo hagas séllalo de la manera que esto fue grabado o escrito si nosotros no fuésemos capaces de ver todas las cosas que se han cumplido aquí en la tierra en los últimos 100 años por ejemplo entonces no seríamos capaces de entender esta parte aquí nosotros solo podríamos decir bueno esto parece se mira como que esto es lo que va a pasar o aquello va a suceder pero ahora podemos mirar hacia el pasado y podemos ver como las cosas se han llevado a cabo una y otra vez dice versículo 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas entonces si estas cosas no han sido escritas en algún momento vamos a necesitar recibir esa revelación de parte de Dios de su palabra y eso es lo que nos va a permitir que cuando esos siete truenos hablen las cosas que ellos digan vamos a necesitar construir lo que ellos digan encima de lo que ya se nos ha dicho antes encima de esa revelación que ya nos había sido dada esta es la manera más simple que yo puedo explicarles esto ahora comenzando desde ahí dice yo iba a escribir pero una voz del cielo me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y luego pero si avanzamos al versículo siete mire lo que dice si no en inglés dice pero en los días en inglés dice pero en los días de la voz del séptimo ángel ahora nosotros ya sabemos dónde encaja esto ahora estos versículos están conectados el uno con el otro ellos siguen cierta secuencia parece como que esto está yendo hacia atrás pero todo esto está conectado tiene cierta línea del tiempo pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios aquí una parte importante en inglés dice deberá ser consumado o terminado como él lo anunció a sus siervos los profetas ahora vayamos a Mateo capítulo 13 y ya ya estoy por terminar Mateo 13 vamos vamos a leer el versículo 52 a Jesús a manera de parábola él ha estado avanzando a través de estos dos mil años y sabemos que eso se trata de las siete edades de la iglesia sabemos que de esa manera Dios dividió ese periodo de tiempo de dos mil años en siete edades de la iglesia ahora el número siete es un buen número siete es el número que Dios usa eso no es una coincidencia no es coincidencia que las cosas se lleven a cabo de esta manera ahora usted puede ver como al final Jesús empieza a decir el reino de los cielos es como un hombre el reino de los cielos es como un siervo es como un mercader ve él empieza a hablar de un solo hombre singular no de varios y cuando usted se pone atención y se da cuenta de qué manera esas parábolas fueron cumplidas cuando usted comienza a juntar eso aquí en la tierra lo que Jesús dijo con los eventos que se cumplieron aquí en la tierra usted se da cuenta que eso se refería a un hombre ciertos hombres que Dios usó en diferentes periodos de tiempo pero solamente uno a la vez Dios siempre tiene que usar a alguien como el hermano Jackson dijo en la naturaleza cuando se presenta el nacimiento de algo la cabeza tiene que salir primero si la cabeza no sale primero entonces usted tiene un montón de problemas ¿cuántos entienden? a mí me gusta mucho esa simple ilustración que él dio cuando el hermano Branham murió que acaso la cabeza que acaso la cabeza no salió primero no vino primero ahora cuando yo digo esto yo no estoy dándole virtud o algo más a ningún hombre la Biblia dice no hay ninguno que sea bueno que no haiga pecado pero pero aún así la cabeza viene primero la oficina de un apóstol tiene que venir primero y Dios no ha cambiado ese patrón la la cabeza viene primero cuando el hermano Jackson murió ahí la cabeza tuvo que venir primero ese es el orden establecido y vamos nosotros a cambiar ese orden simplemente porque algo de mi carne sucia quiere sentirse satisfecho y decir no ahora va a ser diferente tiene que ser así oh bueno hermanos usted sabe yo no puedo ir en contra de mi grupo ese es el patrón que Dios estableció ahora cuando yo les digo esto y se lo repito una vez más yo quiero enfatizarme y decirles yo no estoy dándole ninguna virtud a ningún hombre la virtud del poder se encuentra solamente en la palabra de Dios eso está allí en el plan de Dios eso se encuentra solamente en Jesucristo entonces si traemos esto y lo aplicamos a nuestro tiempo Jesús ha estado avanzando a través de todas las edades de la iglesia y mire usted la manera tan simple que eso nos fue mostrado y nosotros podemos asociar eso con hombres aquí en la tierra y podemos decir oh wow si eso encaja perfectamente esto sucedió eso significa aquella cosa que sucedió en tal fecha en la historia de la humanidad y se lo repito otra vez hay un montón miles de cosas que están asociadas alrededor de todos estos eventos de las cuales nosotros ni siquiera sabemos que están asociadas pero todas ellas ayudaron a que ese evento se cumpliera y lo mismo pasa con la voluntad de Dios para el día de hoy hay miles de cosas alrededor de ella si usted pudiera remover o quitar alguna capa y ver el misterio que están envolviendo todo eso usted se daría cuenta que hay miles de cosas que han contribuido a que la voluntad de Dios se cumpla tiene que ser de esa manera porque esto se lleva a cabo a través de ese reconocimiento y consejo de Dios tanto lo negativo que se cumple como lo positivo eso da descanso a mi alma porque nada de esto depende de que tan buen cristiano yo sea o que tan buen desempeño yo tenga esto está completamente dependiendo del plan y de la voluntad de Dios y yo solo necesito someterme a esa voluntad de Dios Mateo 13 52 él les dijo por eso todo escriba docto todo escriba docto eso se está refiriendo al quinto pleministerio del día de hoy y ahora si adelantamos esto un poco dice todo escriba docto o instruido ve es Dios quien ha instruido a cada escriba si Dios no lo hizo entonces ellos no son escribas ahora yo no estoy diciendo que todos nosotros hemos recibido este gran entendimiento y somos unos hombres tan doctos o tan maravillosos yo no estoy diciendo eso pero si usted necesita tener el suficiente entendimiento usted necesita haber recibido suficientes instrucciones para que usted pueda seguir construyendo conforme a la voluntad de Dios ve usted usted comienza a hacer eso a su manera en su pequeña manera como usted lo recibió y lo entiende yo les he dicho esto anteriormente usted no necesita repetir las palabras de la misma manera como yo las digo pero la revelación si tiene que ser la misma y eso es lo hermoso de todo esto por eso todo escriba adopto en el reino de los cielos o instruido es semejante a un padre de familia en otras palabras esto significa que ese hombre tiene un oficio se le ha asignado un trabajo que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas hay cosas nuevas muchas cosas nuevas que han sido reveladas no solamente podemos quedarnos con lo viejo y luego vamos a aceptar lo nuevo como si lo viejo no importase el pensamiento que se me viene a la mente yo dije esto años atrás yo me gradué en el año de 1965 de la escuela Dorchester esa fue la secundaria Dorchester nosotros teníamos un maestro lo llamábamos el doctor Bennett él tenía un doctorado en cierta en cierta área y nosotros lo llamábamos a él doctor Bennett él nos enseñó álgebra desde el noveno grado el décimo y hasta el onceavo grado él era un excelente maestro ahora a todos nosotros no nos caía bien él pero él sí era un excelente maestro el pequeño pueblo de Dorchester cuando escribimos nuestros maestros ese pequeño pueblo de Dorchester cuando nosotros escribimos unas en inglés es como un tipo de escrito que tienen que hacer los alumnos para presentarlos a sus maestros pero es un tipo de documento especial que solamente se hace cada cierto tiempo nosotros lo llamábamos nuestros eso era como un estándar de medida para cada uno que cada uno de nosotros teníamos que presentar y ese pequeño pueblo de Dorchester tenía los resultados más altos de toda la provincia en cuanto al álgebra yo no podía hacer a un lado el grado número nueve y decir bueno lo que aquí se me enseñó eso no importa porque las cosas que yo aprendí en el grado número once estaban basadas en lo que yo aprendí desde el grado nueve cuántos pueden ver cómo todo eso estaba conectado y diferentes cosas y tiempos y yo ya voy a terminar aquí muchas veces durante esas clases y ahora usted tiene que entender que no a todos les gustaba la aritmética no a todos les gustaba el álgebra usted tenía alumnos ahí que no podían comprender eso para nada y muchos de nosotros lo que hacíamos era que tratábamos de ayudarles y decíamos bueno así es como esto funciona si tú realizas esta ecuación obtienes este resultado y esto es lo que significa nosotros compartimos esa y eso nos daba un buen sentimiento a nosotros el poder ayudar a otros yo me acuerdo cuando yo hacía eso a mí me gustaba el álgebra no sé por qué pero me gustaba yo no obtuve los resultados más altos las calificaciones más altas en eso pero tampoco tenía las más bajas bueno de cualquier forma el compartir esta revelación es algo gozoso hay gozo en la voluntad de Dios si lo hay por eso Jesús dijo que él nos compartiría esto con nosotros él dijo mi gozo les he dado a ellos y ese gozo es cumplir la voluntad de Dios no hay un gozo mayor que ese Padre celestial gracias gracias por este tiempo te pedimos que tu voluntad se cumpla en todas las cosas señor nosotros tenemos nuestras mentes y corazones abiertas hacia ti haz tu voluntad en nosotros te pedimos esto y oramos en el nombre del Señor Jesucristo amén amén